Ay, amor, no sé por qué Siempre te niegas a estar junto a mí Yo que lo he dado sin pensar todo por ti Yo no merezco amor, que tú te olvides más de mí Tu pobre corazón por buscarme amor Muchas heridas le ha tocado sufrir Pero no importa, sigo yo creyendo en ti Hasta que tu amor decidas hacerme feliz Pero hasta cuándo, dime amor, dime hasta cuándo Debo vivir esta terrible soledad Dime hasta cuándo a mí vendrás ¿Quién en tu nombre llegará para llenar mis tristes noches De pasión? Y hasta cuándo, mamacita Pero hasta cuándo, dime amor, dime hasta cuándo Debo vivir esta terrible soledad Dime hasta cuándo a mí vendrás ¿Quién en tu nombre llegará? Que con cariño a mi pena ponga fin Igual que el aire me hace falta un buen amor Un buen amor Te lo suplico corazón, ya ven a mí Ya voy a ti Ya tengo el corazón abierto para ti Para mí Te lo suplico dulce amor Ya ven a mí